¡Nanana! 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 ¡Es noche ya! ¿Qué? ¡Ay, sí es cierto! ¡No puedo estar cantando así! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Puede aparecerse algún monstruo o algo mientras que estoy tratando de ir a casa de Ali! ¡Nunca salgan de noche sin permiso! Yo solamente vengo a ver a Ali igual. ¡Miren! ¡Ah, sí es cierto! ¡Miren mi pijama! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! Yo sé que sí se acuerdan. Bueno, volví a tener... ¡Oye, me perdí! ¡Ale! ¡Puede! ¡Mi casa estaba para allá! ¡Y la casa de... Ah, la casa de Ali está por aquí! Sí, sí. Bueno, les estaba diciendo que estamos yendo a ver a Ali porque vamos a hacer una pijamada en casa de Timo. Y Ali nunca ha estado en una pijamada, ¿se acuerdan? Solamente Timo y yo. Entonces, vamos como que a decirle a Ali que las pijamadas se juegan mucho y se divierten mucho. ¿Ustedes alguna vez han ido a una pijamada? Díganlo en los comentarios. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás rompiendo? ¡Ahí hay algún ladrón! ¡Ahí hay algún ladrón! ¡Ale! ¡Ale, Marita! ¿Estás preparado para la mejor pijamada de tu vida, de tu vida mundial? ¡Ay, es cierto! ¿Qué? 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 ¡Purita, purita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no estoy preparado! ¿Por qué no estás preparado? Pero ya tienes a tu pijamita. Mira tu... ¡Ay, no te caigas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya estoy allí ya! ¡Oye! ¿Pero cómo que no estás preparado así? ¡Mira tu pijamita! ¡Mira tu pijamita! ¡Mira tu pijamita! ¡No, ya no estoy preparado! ¡No, no! A mí me da cosita. ¡No, no, no! ¿Por qué te da cosita? Vamos a estar jugando y vamos a estar divertiendo. Nunca has ido a una pijamada, ¿verdad? Pero no, nunca he ido a una pijamada. ¡Nunca! ¡Pasí la primera vez y te vas a divertir mucho porque vas a estar toda una noche con tus amigos! Mmm... Pues, pues, bueno, bueno... ¿Qué bueno? Bueno, sal por tu puerta súper útil y súper eficiente. Ah, bueno. Muy bien. ¡Ahí estoy! ¡Ay, pensé que ibas a darte la súper vuelta para salir por tu puerta súper eficiente! ¡Pues voy a salir por la ventana, la verdad! Ok, la verdad, sí, es una puerta muy inútil. No sé quién te la habrá hecho, pero es una puerta muy útil. Pero, 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 pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tenemos que llevar cosas? Eh, pues, Timo dijo que iba a tener comida, películas y historias para nosotros. Dijo que no había necesidad. Porque te estás llevando toda tu... ¿Toda tu comida? ¡Mira, un lorito! ¡Pues sí, no vas a lo rico! ¡Se fue, lorito! ¡Ya voy a agarrar todo eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, pero cuidado, cuidado! Porque es de noche. Y de noche salir por aquí puede pasar muchas cosas. ¡Oye! ¡Ay, qué haces conmigo! Tranquila, ¿qué pasó? No, ¿quieres que te cuente las historias que pasábamos cuando hacíamos pijamadas antes? ¡Ale, dale, 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 dale! Pues mira, a veces salían monstruos y teníamos que enfrentarlos en plena pijamada. ¿Por qué? Porque los trajes, los trajes tienen como poderes. ¿No lo sabías? ¡No, no, 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 entonces ya no quiero irme a meter en este ferro de basura! ¡Pero por qué! ¡No, pero, pero, pero los trajes te dan súper fuerza, súper algo, son poderosos! ¡Te llenan de vitalidad! ¡No, ya te quiero irme a este ferro de basura! Oye, pero no estás abajo, estás al frente. ¿Cómo? ¿Ahí querés? Sí, estás al frente, no estás abajo. Ok, creo que no. Mira, te enseño, mira, mira, te voy a enseñar, va. ¿Qué le pasó? ¿Y ese grito qué? ¡Le pasa algo! ¡Tenemos que ir rápido por él! ¡Está pasando algo! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Está bien, está bien! ¡Todo! ¡Te enojaste! ¡Timo! ¡Timo! ¡Pero ya no te mueras, Ale! ¡Sal! 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 ¡Ya, ya, sal! ¡Me está pasando! ¿De dónde está gritando? ¿De dónde está gritando? ¿De dónde gritas, Timó? ¡Estoy en mi casa! ¡Pero no te vemos! ¡Estamos en tu casa! ¡Chicos! ¡Estoy acá! ¿Dónde está acá? ¡Ayuda! ¡Sáquenlo aquí! ¡Sáquenlo aquí! ¿Dónde está? ¡Dónde está acá! ¡Chicos! ¡De verdad! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡No, vuestra! ¿Dónde está vuestra ayuda? ¡Hola! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿What? ¡Sí estaba! ¿Dónde estabas? ¡En mi caja de juguetes! ¡Estoy acá! ¡Ay! ¡Estaba bien! ¡No sabías que estabas ahí! ¡Ay! ¡Qué niño ratito! ¡Estaba ahí! ¡Es un tramposo! ¿Cómo estás? ¡Es un tramposo! ¡Es un tramposo! ¡Oye! ¡Le estaba contando a Ale que es primera vez que viene una pijamada con nosotros! ¡Las aventuras que teníamos antes con estas pijamas súper poderosas! ¡Estaba hecho todo está listo para la pijamada! ¡Venga! ¡Estás listo! ¡Ale tiene que estar listo! ¡No, esto es una pijamada, así que hay que dormir! ¡Nada sí que...! ¡Vamos a darle la iniciación! ¡La iniciación de pijamas! ¡Sí! ¡La iniciación! ¡Hay que darle un golpe de almohadas! ¡Un golpe de almohadas! ¡No! ¡Yo digo que lo matemos! ¡Sí! ¡Toy la almohada! ¡Toy la almohada! ¡Toy la almohada! ¡Toy la almohada! ¡Végale! ¡Toy la almohada! ¡Toy la almohada! ¡No! ¿Cómo vas a dormir en una pijamada? ¡La pijamada es para divertirnos y hacer muchas aventuras! ¡Qué pijamas! ¡Qué pijamas! ¡Qué comodita! ¡Sí, sí, sí, enemigo! Oye, ¿estás dando cuenta que Ale tiene como que en el lado derecho una defectosidad? Miren ahí. ¡Ah! ¡La mía tiene! ¡Tiene un AirPod! ¿Dónde? ¡Tienes un auricular! ¡No me lo puedo ver! ¡Es un agente del FBI! ¡Él es un agente! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Él! ¡Se fue! ¡Se va a morir! ¡Se fue la gente! ¡Te vas! ¡En pijamas! ¡Cuando tenemos las pijamas tienes que tener mucho cuidado afuera! ¡Pueden haber monstruos! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero ser un agente del FBI! ¡No, no entra! ¡Yo les digo algo muy preparado! ¡No pueden ser muy bueno! A ver, ¿qué no tienes preparados? ¡Cuéntame! ¡Mi papá estuvo haciendo una cavación! ¿Una qué cavación? ¡Estuvo cavando! ¡Alvación! ¡Venga, sí, 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 sí! ¡Salten, salten! ¡Al agua, ¿por qué? ¡Pum! Increíble, mojándonos ya. ¡Vengan por acá! ¡Esperen, tenemos que ir con cuidado, eh! ¡Podemos morir en la caída, chicos! ¡Espera! ¡Está muy bien por eso! ¡Bueno, te espero abajo! ¡No! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, está muy oscuro! ¡Esperen! ¡Mi papá! ¡Me voy a llevar una torcha! ¡Me voy a llevar una torcha! ¡Escúchame, escúchame! ¡Mi papá hizo esto! ¡Y dijo que al final había algo muy feo! ¡Muy, pero! ¡Pero entonces, ¿por qué estamos yendo por aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está alguien? ¡No! ¡Qué te pongo! ¡Me asustó! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Escúchame una broma! ¡Es tonto! ¡Ya, ya! ¡Añe, ñe, ñe, ñe! ¡Venga, chicos! ¡Añe, muense, muense, muense! ¡Mi papá dijo que por acá había un secreto muy grande! ¡Yo no sé qué es, eh! ¡Pero qué secreto! ¡Qué puede ser, tía amada! ¡No vamos a ser ricos! Mi papá dijo, no entren ahí porque es muy peligroso. Pero recuerda, recuerda que estamos con las pijamas y las pijamas pueden generar monstruos raros y nos puede pasar algo. ¡Ay, no, tengo miedo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No! ¡No! ¡La que trago esta lente acá! ¿Qué pasa? ¡Rohimanes! ¿Qué pasa? ¡Rohimanes! ¡Bajó, Rohimanes! ¡Bajó, Rohimanes! ¡Déjalo, ya, bajo, déjalo, bajo, déjalo! ¡Pero cómo vamos a estar en el territorio de Rohimanes! ¿Qué es esto? ¿Y cómo vamos a volver? ¡Pero Timo, dos dejas se están llevando! ¡Timo, dónde? ¡No, no, no me suban! ¡Me voy a morir! ¡Bajen, salen, salen, salen! ¡Pero abajo hay otro! ¡No podemos bajar! ¿Cómo hacemos? ¿En qué nos has metido? ¡Timo, Timo, Timo! ¿En qué nos has metido? ¡Timo, mátalo! ¡Mátalo, Timo! ¡Por qué? ¡Mi papá tenía... ¡Me dejó unas espaditas! ¡Te regalo! ¡Dónde, dónde? ¡Dinos ya! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ya se murió! ¡Ya, ya se comió! ¡Aquí ya tengo! ¡Agarren las espadas, chicas! ¡Ya, ya las... ¿Y Ale? ¡Se murió Ale! ¡No! ¡No, vamos a saltarla! ¡Ale! ¡Ale, aza! ¡Sube, sube, sube! ¡Salve! ¡Ale, arriba! ¡Allá, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Hemos que hacerlo desde acá! ¡La 360, la 360, la 360! ¡Ahí está Ale, Ale! ¡Te quédate rompiendo! ¡La 360, la 360! ¡Tú me ves, ahora sí me ves! ¡No me ves, ahora sí me ves! ¡No! ¡Me paro! ¡Pérate, espérate! ¡Correta! ¡Baja, baja! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No te sientes! ¡No! ¡Estoy muy lejos! ¡Me hacen TP, por favor! ¡Gracias! ¡Me, me, me! ¡Hágame TP, por favor! ¡Hágame TP! ¡No llego, no llego! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Amigos! Oye, tu papá... ¿Tu papá es igual... ¡Corre, Loretta! ¡Es que su papá es igual de tonto que él! ¡Su papá es igual de tonto que él! ¡Su papá es igual de tonto que él! ¡Vinte, vinte, vinte, vinte! ¡Chicos! ¡Tu papá es igual de tonto que tú! ¡¿Cómo no vas a hacer un puente hacia los rojimanes?! ¡Pero yo quería conocer los máximos secretos de los rojimanes! ¡Eres tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo mejor me voy a hacer... ¡No, no, no, no! ¡Ale, ale! ¡No te puedes ir! ¡No te puedes ir! ¡Estamos con la pijama! ¡Si tú sales de noche, pueden aparecer peor cosas que rojimanes! ¡Ven! ¡Amigos! ¡Acá estamos aquí! ¡Uy, no! ¡Chicos! ¡Ale, no tienes ganas de hacer pipí! ¿Por qué va a querer hacer pipí? ¡Eh, me dieron ganas de hacer pipí! ¡Ya vengo! ¡No! ¡Pero le puede pasar algo! ¿Y si le pasa algo? ¿Qué va a hacer? ¡La peor que hay en el pueblo es los rojimanes! ¡No puede pasar nada! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es que esta va a ser una pijamada divertida! ¡Mira lo que hiciste! ¡No te vas a estar los rojimanes! ¡Ale está gritando! ¡Ale! ¡No está gritando! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡No, no lo escucho! ¿Dónde está? ¡Se escucha gritar! ¡Ay, qué bolada! ¡Sí está gritando! ¡Bolada! ¡Sí está! ¡Lo están secuestrando! ¡Es un Wither! ¡Un Wither! ¡Me sale Wither! ¡Me sale Wither! ¿Qué? 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 No, 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 ¿cómo, cómo? Oye, eh, eh, cuando yo dije que quería volver a hacer... No, cuando yo dije que quería volver a hacer pijamadas ¡No me refería a este tipo de cosas! ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? ¡Alejate! Escúchame. ¿Quién es esto? ¡No sé! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Porque esta cosa se llevó a Ale! ¡Sí, esto se llevó a Ale! ¡Ale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale mucho! ¡Pégale mucho! ¡Pégale mucho! ¡Pégale mucho! ¡Oye, no se le puede pegar! ¡Oye, no se le puede pegar! ¿Cómo hacemos? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Eh, déjalo, déjalo! ¡No, no, no! ¡Nos pega! ¡Pero no le podemos pegar! ¡Es increíble! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo mucho miedo. Voy a ver. Espérame. ¡Voy por Ale! ¡Voy por Ale! ¡Voy por Ale! ¡Pero yo qué hago aquí! ¡Yo qué hago aquí! ¡Dónde está! ¡Sale! ¡Oh, no! O sea, pero volvemos a usar las pijamas ¡Y pasa esto! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¿Por qué hay tantos? ¡No! ¡Me pega este! ¡No, pero no le puedo pegar a él! ¡Venimos por ti! ¡Oh, no! ¡Venimos por ti! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero a mis amigos de nuevo! ¡Yo quiero a mis amigos de nuevo! ¡Yo quiero a mis amigos de nuevo! ¡Chichi! ¡Yo quiero a mis amigos de nuevo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Deja mi paz! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Déjame dormir! ¿Qué? ¡No nos dejas dormir! ¡Ay, ya! ¡Túrme! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿De qué? ¡No, no, no! ¡No vino un monstruo! ¡No, no! ¡No hicieron un puente hacia los rojimanes! ¡No, no, no entiendo! ¡Nos estamos durmiendo! ¡Tú gritando como loca! ¡Mira! ¡Cállate el papá de estimo! ¡Míralo! ¡Esto es culpa! ¡Esto es culpa! ¡Esto es culpa! ¡Esto es culpa! ¡Esto es culpa de las pijamas! ¡Ibamos a divertirnos y empiezas a contar historias de terror! ¿Por qué las cuentas? ¡Ah! ¡Yo no sé! ¡Eres tú! ¡La de las pijasillas! Y vas a ver que luego se va a venir a ti porque las pijamas traen todo este tipo de cosas. ¡Oh, no! ¡Prepárate! ¡Sí!